Hola que tal amigos de Catoli, ah no, espérate, para que cuadres el sonido, si no lo has cuadrado, 3, 2, 1. Este video se orienta a un público católico, los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Ok, ya fue demasiado tiempo, ahí van las 10 de Padre Montijo. Hola, a ver, te saluda Ale Jiménez y no hay loca. Por Cristo, sí, se monté loca. Hey, ¿cómo están? Yo soy Brian Cardona, les mando un abrazo a todos los seguidores de este canal de Catodiquillos. Hola, mi nombre es Daniel, del canal de YouTube Esdras. Soy de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, soy Sebastián con Católico Más, un like con más. Bueno, hoy les quiero hablar un testimonio de estas cosas de asistir a las personas en situación de calle y situación molenable y todo este tema. Sobre todo les quiero hablar sobre la importancia del trabajo en equipo. Como habrán visto en la descripción del video o en el nombre del video, hoy quiero hablarles de la comunidad católica de youtubers o creadores de contenido a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Desde que iniciamos en YouTube hace un año y medio, atrás más o menos, hemos venido conociendo a muchísima gente que también tiene este mismo sentir de poder evangelizar a través de las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas, en todas las redes sociales. Y ustedes no se imaginarán la cantidad de personas locas por el Señor que me ha encontrado. Y en este video quiero explicarles un poco de qué es ser o qué es You Can Be. You Can Be significa tu ser católico, tu esencia de católico, por eso es la abreviación de You're Being Catholic, Open English. Pero a pesar de que yo les explique qué es, quisiera que algunos hermanos y amigos que tienen la oportunidad de compartir con ustedes también en sus canales, les puedan explicar un poco de qué significa You Can Be para nosotros. You Can Be es una comunidad que nace de la necesidad de unir esfuerzos entre los diferentes creadores de contenido católico a través de las distintas redes sociales y las plataformas de video. En esta comunidad se fomenta la creatividad y el dinamismo para ofrecer mejor calidad, tanto en el contenido como en lo técnico. Por ello, es importante el apoyo que se brinda, entre todos, de un conocimiento en distintas áreas, resaltando las áreas de comunicación y producción visual. You Can Be se compone por miembros de distintos países, edades y profesiones. Aquí se muestra la intención de todo cristiano, de expandir cada día el reino de los cielos, además de ser una comunidad de creadores de contenido, nos vamos relacionando como una comunidad de hermanos en Cristo, que está unido por el mismo objetivo. Hola, mi nombre es Laura Sastoque, soy creadora de contenido en una página y un canal que se llama Love Peregrina. ¿Qué más familia de catoliquillos? Yo soy José Mario del canal Somos Laicos. La noticia de hoy está causando gran impacto en el mundo entero, ya que nadie sabe cómo es, quién es, cómo vendrá y cuándo vendrá. Es por eso que nuestro tipo de televisión ha viajado a todas partes del mundo para hablar con especialistas en el área, así responder todas sus incógnitas. ¡Gracias! ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión?